Mateo Carvajal sorprendió en el segundo capítulo de Survivor a todos sus compañeros y a todos los televidentes al primero decir que llevaba varias noches sin poder dormir ni siquiera dos horas continuas además expresó que se sentía muy mal, que prefería dar un paso al costado, que no quería llegar a un punto donde eso fuera a ser muy perjudicial así que quería retirarse del programa pero Tatán le dio un consejo y le dijo que de manera personal le aconsejaba que él era un ejemplo para muchos jóvenes Tatán le dice que hay una manera de abandonar el juego y es en el consejo tribal pero sus compañeros en especial le dicen que a él le encanta, pues a ellos les conviene que esté Mateo Carvajal allá porque primero pues la experiencia que él tiene es un aporte muy importante para el grupo Tatán le aconseja de que no tome la decisión tan apresurada y que se tome su tiempo porque él lo conoce y sabe lo que es capaz y que tiene mucho que dar luego Mateo le dice que gracias y que pues si no se hubiese quedado hubiera terminado siendo la persona más patética del mundo pero esto sorprendió a muchos televidentes pues sabemos que Mateo ha estado en varios realities y pues nunca se le vio con esta aptitud siempre se le vio con ganas de ganar entonces, ¿qué pasará con Mateo de aquí a la larga? ¿qué opinan ustedes? déjenmelo saber en los comentarios